Bueno, pues sigue el desastre a las puertas del PRI. Así es, ya ven que el día de ayer, algunos líderes excepcionales se fueron ahí a las afueras del PRI con estas pancartas, hoy serían ahí en la puerta del PRI, dicen ellos que ahí van a estar, hasta que les hagan caso, hasta que escuchen su voz, ahí estuvo otra vez el señor Sergio Omar Magaña Velázquez, coordinador del séptimo distrito, que aseguró que los nuevos dirigentes del PRI no conocen la militancia, por eso la militancia ha perdido Campeche, pues sí, es el último bastión, y no lo quieren reconocer, escucha usted. El nombre es Sergio Omar Magaña Velázquez, soy coordinador del séptimo distrito en el séptimo distrito. Pues nuestra inquietud como milistante, como coordinador, como tantos cargos que hemos tenido aquí dentro de nuestro partido, queremos lo mejor para nuestro partido. En verdad no queremos que ya es tiempo de que la militancia despierte, y el tiempo de que ya no se debe la imposición y la subligación de menudo del pedazo. Nosotros como militantes, pues de treinta, yo tengo treinta y cuatro años de militar en el partido, y lo puedo acreditar en el momento que lo necesiten, he visto que han pasado muchos presidentes, y en verdad, pues es lo mismo. Entonces ahorita pues nosotros, aquí con los compañeros, aquí con el ingeniero Talango, con el licenciado Pura, estamos haciendo pues una pequeña reunión aquí para demostrar que no estamos de acuerdo en esta situación que se está. hablando, nosotros lo que queremos es que haya apertura, es que es bueno que la convocatoria señala que se consumiga la base, y eso es lo que nosotros queremos, pero que se respete, que no haya simulación. Entonces nosotros por eso estamos aquí, nosotros no nosotras, es una lucha pacífica, aquí no hay pleito, aquí lo que queremos es que las cosas se hagan y se respeten los estatutos de nuestro partido, que todos tengamos el derecho, como lo dicen los estatutos, de participar ampliamente, sin amenazas, que te empiecen a meter candados, que te empiecen a hacer cosas, que en verdad ya a esta fecha ya no deben existir, que se acaben las magnosidades, que se acaben los malos vicios, que se acaben los dados cargados, todas esas situaciones que en verdad hundían a nuestro partido. Yo estoy aquí porque amo y quiero a mi partido, en verdad yo siempre he sido privista, y yo jamás vuelvo a arrepentir, como lo dije el otro día, yo jamás me he prostituido políticamente con ningún partido, y a mucho orgullo. Yo soy privista, gane mi partido, porque siempre he sido ganador, lo que pasa es que ya no hay circunstancias, que no han sido atendidas las bases, y por eso se han ido muchos militantes, por la inconformidad del hartazgo, pero en verdad mi partido es un buen partido, y aquí está, no es cosa nada más de echar a andar la maquinaria privista, la vieja guardia, como nosotros nos llamamos, ¿para qué? Para seguir, sacar a nuestro partido de donde está hundido. el PRI siempre ha sido la mejor opción, en verdad, el PRI en su trayectoria de tantos años ha creado, pues, carretera, salud, todo lo referente a lo moderno, ahorita, nuestro partido, es el que ha estado siempre a la vanguardia, y que nos ha protegido a todos los que son los campechanos, pero en verdad ahorita esta situación, en verdad, pues, es bastante seria, crítica, y nosotros nos sentimos responsables de apoyarnos a nuestro partido, porque lo amamos, lo queremos, por eso estamos aquí, porque lo queremos, no queremos que se hunda más, que la convocatoria se respete, y que vaya el mejor, de eso queremos, y nosotros nos unimos al que vaya, porque somos PRIistas, convencidos, yo soy un PRIista que estoy por convicción, no por obligación, eso es lo que yo, es mi sentir, y los demás compañeros que aquí me acompañan, ese es el sentir, que seamos así. También ahí estaba el señor Gonzalo Ramón Pacheco Puga, alias el Chacharaco, como mejor lo conocen, presidente seccional del PRI, dice que queda en consulta a la base, y habló de varios que han sido pésimos como presidentes de su partido, escucha usted. Estamos iguales la misma pensar, pero lo que yo voy en contra aún más es los candados de la convocatoria y los requisitos que ponen para que te pongas al día en tus cotas, lo cual, pues de antes, los estatutos no señalan eso, estos señores sesionaron como consejo, tomaron sus decisiones como consejo, no hicieron a un lado todo lo que está estipulado, los artículos de los documentos básicos del partido, y entonces creo que se está viendo a luces, a grandes luces, el dedazo. En esa convocatoria dice de que para registrarse tienes que ir a México a la coordinación de registro, ir al comité nacional, entonces para qué diablos existe el comité estatal acá, que debe ser elegido como colegio. Otra de las cosas, Lazo Pech, no da ni una de preguntas que le va a preguntar a su superior, entonces quién es el superior, si él es el líder del partido, entonces él no tiene decisión, figura, cuando se lo pusieron ahí como uno de los líderes nefastos, oscuros, que han hundido al partido como Castillo Rosado, gente que han venido que creen que al estar en la silla o estar alabando al gobernador o estar comiendo bien, con eso ya el partido ya creció, no se atreven a ir a las comunidades, a los ranchos, a recoger las inquietudes, a gestionar, no les interesa, lo que les interesa es nada más vivir del erario y del presupuesto que le dan a cada partido, entonces mientras ellos vivan bien, los demás le valen pepino, pues eso no, no hay razón y como militante 44 años, decepcionado porque yo con Colosio platiqué mucho en México, antes que lo destaparan, él era secretario de Sedúe, él fue uno de los que me motivó a ser el grupo ecologista que actualmente yo encabezo que se llama Provide Ecologista, cuando vine aquí a solicitar una cabida del movimiento ecologista, me dijeron que estaba yo loco, más después que Colosio sale como candidato, empezaron a poner todas las barras medio ambiente y lo demás, entonces el loquito no era yo, eran los señores que no aceptaban la realidad, el cambio, igual el movimiento familiar, la discriminación de la mujer, la equidad, yo fui uno de los primeros que estuvo duro y duro, sin embargo me tiraron de idiota pues ya lo escucharon ustedes, y bueno, dirigentes peores, pues han sido muchos, creo que han sido muy pocos los dirigentes dentro del revolucionario institucional que han podido hacer algo por el partido y si Jorge Lazo Pech sigue diciendo que le va a preguntar a su superior, pues ya se imaginan ustedes cómo estará la situación, después no se quejen de que la gente sigue diciendo que en el PRI el dedazo es lo que sigue imperando, pero bueno, ahí está la situación esencial. Pues bueno, grave, grave la situación en el PRI, vamos a ver en qué termina esta telenovela, este capítulo y usted como siempre tendrá la mejor opinión, cambiamos de tema. ¡Gracias!